Se desató la guerra, se desató la guerra de los autos musculosos en la República Argentina. Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford, Camaro, Mustang. Clara, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Acá por mostrarles un poco lo que es la historia de este Mustang y cómo evolucionó a través de los años, a partir del año 65, cuando salió ese primer modelo que es muy lindo y tu preferido, hasta donde sé, ¿verdad? Sin duda, sin duda es lo más lindo de todos. Bueno, acá vamos a ver en imágenes la historia de lo que fue este auto desde principio a fin, los cinco modelos distintos que obviamente fueron cambiando muchísimo y van a poder ver cómo fueron evolucionando. Acá hay una historia, por eso vos decís, es el auto que más me gustó. Bueno, yo lo asocio a la época que Cavalén corrió el gran premio de turismo con este Mustang, después corrió en turismo de carretera, también con una versión con motor F100. Este auto era, la Coupé de este auto. Este primer Mustang se fue conocido como el Wimbledon White, un convertible con motor V8 que ahora está en exhibición en el Museo Henry Ford en Michigan. Bueno, acá usted va a ir viendo en esta imagen cómo se va transformando el diseño, el frontal de estos Mustang, por qué se le dice autos musculosos, ¿no? Bueno, ahí usted lo está viendo, parece como que estuviera haciendo posiciones de lo que es un tipo de estos que hace pesas, ¿no? Exactamente. El modelo 67 que acabamos de ver es considerado el mejor diseño de Mustang. En ese sentido, el Mustang 2005 y 2006, que tantas excepciones han tenido, aceptación, perdón, se han basado en los parámetros de diseño del del 67. Bueno, después apareció lo que se conoce como el Shelby, ese Mustang diseñado definido por Carol Shelby, que es un GT500 que tenía un motor fabuloso, un V8, de 355 caballos. Salió también una versión automática y ahora llega a la Argentina. ¿Qué valor? El actual está en 95.000 dólares. Al cambio actual esos son 1.425.000 pesos. Y realmente también hay una competencia muy fuerte, porque Camaro, bueno, Chevrolet en este caso, también está trayendo el Camaro a la Argentina y ahí también una competencia de precios. Seguro, sí. De hecho, el Camaro, ahora vamos a ver imágenes del Camaro, pero cuando llegó valía algo y ahora con el Mustang presente tuvo que variar su valor. Bueno, como estaba previsto, se venderá solamente el Mustang en solamente 38 concesionarios de una red total de más de 200 que tiene Ford en todo el país, los distribuidores oficiales que también eran de los pocos autorizados para vender otros modelos importados como podía ser el Kuga o el Mondeo. Definitivamente vender un auto de estas características es hablar, es comercializar con un tipo de cliente muy especial. Seguramente. Sí, sí. Va a ser una lucha entre estos dos autos, entre personas reducidas, ¿no? O sea, muy pocas personas en la Argentina pueden adquirir estos autos. Bueno, les cuento que va a tener un motor V8 de 5 litros, 421 caballos, caja automática de 6 marchas y como se sabe, va a estar desde el salón del 2015 que fue presentado el auto. Bueno, ahora es una posibilidad en la Argentina para todos aquellos que tengan la posibilidad de gastarse en un autito 95 mil dólares, ni más ni menos. Por ahí hay una curiosidad que es interesante, que es interesante saberlo. Cuando hablábamos de este Mustang tan lindo que yo decía, el que corrió Cabalén, la base, la plataforma, es un Ford Falcon. El Mustang es un Ford Falcon. Si usted le quiere poner a un Mustang todos los frenos, el motor y todo, le entra perfecto, le calza perfecto. Si quiere transformar un Falcon en un Mustang le va a costar un poco más de laburo. Pero la realidad es que la base del Falcon es la que dio nacimiento al Ford Mustang. Vamos a ver un temita de seguridad, porque, bueno, todos los autos que se venden hoy tienen que pasar estos ensayos de seguridad. Exactamente. Y acá vemos cómo es el crash test solapado, ¿no? Exactamente. Y si usted le mira cómo se arruga todo el techo, cómo se mueve ese pilar A, el que sostiene el parabrisas, cómo se mueve para atrás, cómo la puerta de alguna manera queda ahí media torcida y la rueda se arranca. Eso que se arranque la rueda está previsto. Es parte del diseño para que no empuje los pedales hacia adentro cuando usted está frenando. Tiene, como usted ve, bolsas de aire en las rodillas, laterales y frontales, pero préstele atención al techo, cómo se levanta ahí ese ángulo. Eso no es bueno. No es claramente uno de los autos más seguros. No es un auto cinco estrellas en seguridad. Seguro que no. Bueno, y ahora nos queda la parte de comparación y queremos también sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes del Mustang versus el Camaro? Bueno, y veamos un poco del Camaro para entender cómo se pueden poner uno al lado del otro y compararlos, ¿verdad? Empezamos con el tema precio, que creo que es lo más llamativo respecto al Camaro, porque llegó con un precio de 95 mil dólares en noviembre de 2013, pero por temas de impuestos internos su valor saltó a 164 mil dólares, o sea, de 95 mil a 164 mil dólares en 2014. Tras la reducción del impuestazo en enero de 2016, el precio de lista bajó a 120 mil dólares. Ahora bajó a 95 mil dólares, es decir, lo mismo que el Camaro en noviembre de 2013 y lo mismo que el Mustang en septiembre de 2016. Pues ya que mucha gente, yo estoy seguro que se está preguntando, ¿y por qué el turismo de carretera no corre con estos autos? ¿Con el Mustang, con el Camaro, con el Dodge, por ejemplo? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no tenemos que quedar con el Falcon y la Coupe Chevy de los años 50? ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé, lo estoy preguntando, tampoco, digo, podemos tener una respuesta acá abajo. ¿Seguimos con el Falcon o deberíamos cambiar al Mustang, Camaro y el Dodge, por ejemplo? Es una pregunta llamativa porque hay muchísimos de ustedes que son fanáticos y con autos que van desde el 65, genera muchísimos fanáticos, así que denos su opinión, ¿qué harán ustedes? Nos vemos, por supuesto, en el próximo A Todo Motor Online.